¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Madre mía, madre mía, Olga Moreno, cómo le ha contestado a Sofía Suesco, ¿vale? Recordemos que el otro día, en la última gala final de Supervivientes All Star, tuvieron un cruce de declaraciones y bueno, hay una especie de pique, sobre todo por parte de Sofía, donde pronunció esa famosa frase de no tienes coño, ¿vale? En referencia a Rocío Carrasco, donde Rocío Carrasco dijo en la docuserie que Olga Moreno tenía coño. Bueno, pues Olga Moreno ha querido contestarle, ha querido dejarle las cosas claras, poner los puntos sobre la is y lo vamos a ver. Vamos a ver el vídeo de Olga Moreno contestando a Sofía Suesco. Antes de nada, os invito a todo el mundo que os suscribáis, que es totalmente gratuito, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, quiero leerte, quiero saber tu opinión sobre el conflicto entre Sofía Suesco y Olga Moreno y activa la campanita. Activa la campanita para seguir recibiendo notificaciones de cualquier tipo de vídeo, directo o lo que suba al canal. Vamos a ver, como digo, el vídeo. Aquí tenemos una foto de ambas, de Sofía Suesco y Olga Moreno. Bueno, aquí está un poco. Vamos a ver un momento rapidísimo el clip en cuestión, donde, me voy a poner aquí abajo, donde Sofía Suesco le suelta la frase esta de un homenaje a Rocío Carrasco. Vamos a verla. No hay que callar nadie, Sofía. Olga también está en el concurso, ha sido una superviviente all-star y puede hablar. Pero no tiene coño. Vale, vale, bueno, pues aquí tenemos la, como digo, la frase esta, el conflicto que hubo el otro día, donde vemos a Sofía Suesco, pues que barre para Rocío Carrasco, para darle la pelota a los fucsias, que también te digo una cosa, Sofía Suesco, es que te odia toda España, eh. O sea, tenéis un grupo de fans ahí, los sofistas, no sé cómo se llaman, pero que no te quiere nadie. Que aunque hayas hecho este guiño, hasta los sofistas saben que eres más mala que un dolor de muela. Y hasta los fucsias, lo sabe todo el mundo. O sea, que tampoco, a ver si te crees que así te llevas a los fucsias y tienes algo de apoyo, o sea, no te quiere nadie. Pero bueno, vamos aquí a ver la contestación, ¿vale? Porque ayer por la noche, Olga Moreno estuvo en el programa de viernes, ¿vale? Donde es colaboradora habitual y donde los viernes se asienta como tertuliana para comentar las noticias. Entonces, fueron varios de Supervivientes Solestar, el Jorge, la Marta, etc. Y ella quiso, pues, aprovechar, ¿vale? Para hablar del tema y contestar a Sofía Suesco, porque es verdad que allí en el plató este, como era la noche de Sofía, Marta y tal, pues no tuvo mucho protagonismo y, bueno, quería ella, pues, coger las riendas y decir, pues, ahora voy a hablar yo, que estoy en el programa donde colaboro y le voy a contestar. Vamos a ver qué es lo que dice Olga Moreno, ¿vale? Vamos a ver el clip. Sí que veo algo, sí que veo algo de que a lo mejor sí que había una amistad o sí que le importa. Cuando le he visto discutir contigo, siempre siento que dices, no le importa una mierda, Lola. Vale, bueno, aquí está Abraham, que es amigo de Sofía, pero vamos a ver aquí a Olga Moreno, ¿vale? Lo que dice. Esta expresión solo es propia de personas vulgares como ella. Yo ahí no me meto, cada uno se expresa como quiere. Hombre, totalmente, porque te digo una cosa, tengo dos ovarios, ¿vale? Y mucha más educación que ella. Eso yo no... Yo solo digo eso, que creo que con Marta sí son sinceras. Ayer era el momento de Marta, ¿no? Ayer era el momento de Marta y fuera... Mira, aquí dice una cosa muy buena, cuando dice que ayer era el momento de Marta, y es verdad que era el momento de Marta, la ganadora tenía que explicarse, la pelea, Alejandro, esto, lo otro, y era su momento, pero aquí se lo dice claro, ¿no? O sea, fijaos. Porque voy a decir una cosa, hombre, totalmente, porque te digo una cosa, tengo dos ovarios, ¿vale? Y mucha más educación que ella. Eso yo no... Totalmente, o sea, Olga Moreno tiene un coño más grande que 20, o sea, que 20 de Sofía. O sea, a mí me hace gracia que Sofía venga aquí a darnos clase de algo viendo la clase de familia que tiene, ¿no? Viendo a Maite Galdeano, el ridículo que hace en plató y los shows que monta, para que esta tía pueda decir si Olga Moreno tiene coño cuando ha tirado para adelante su familia, y ha tirado para adelante a sus hijos, y ha tirado para adelante, pues, un matrimonio, la ha tirado a otro para adelante, que es una superviviente y una guerrera, ¿no? Para que esta diga que no tiene coño, ¿no? Cuando lo que estamos viendo es el ridículo más grande y títeres de Telecinco, que son el Kiko Jiménez, la madre y la hija que hacen la pena, ¿no? O sea, para que digan que Olga Moreno tiene coño. Y educación, pues, lo que dice, ¿no? Les sobra, vamos, tiene 20.000 veces más educación que Sofía Suesco, ¿no? Y, bueno, desde aquí, pues, mandarle un abrazo enorme a Olga, que es una crack, que es la mejor, que es muy guapa, y, sobre todo, pues, que yo creo que Sofía patinó ahí, pero se pasó de frenada, se quiso pegar el tanto ahí con los fucsias, con la Carrasco, y quedó en ridículo, y quedó peor, ¿no? Luego ya Alejandro, cuando la bailó y la subió y la bajó, que la dejó en ridículo también, o sea, penosa. Y te das cuenta lo mala que es. Lo mala que es que en una gala final, donde está enfrentándose con Marta, con Alejandro, le tenga guardada esa Olga Moreno. O sea, se acuerde de una frase que hace tres años, en la docu-serie, Rocío Carrasco la usó para hacerle daño, pues, ya se la tenía guardada. Y ahí te das cuenta de la clase de personas, ¿no? Que son esta gente, ¿no? Que van a hacer daño donde... Lo dije el otro día, ¿no? Esta gente no es que tú te enfrentes a... Pues, me pareces una falsa, pues, me pareces mala, ¿no? Esta gente va a hacer daño. Esta gente va a pinchar hueso. Vamos a tocarle por ahí violencia vicaria, seguro que ha robado a los niños, tal, esto, lo otro, y vamos a tocarle ahí. Porque son malos, son muy malos, tío, la Sofía y el Kiko y la madre. En fin, no sé vosotros qué pensáis. Os dejo por aquí algunos vídeos. Botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, activa la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Os quiero y gracias por estar siempre ahí, de verdad.